¿Qué tal? Nos encontramos en nuestra sección 100 años, 100 momentos de la Universidad Michoacana. En esta ocasión hablaremos sobre los edificios que pasaron a formar parte del patrimonio universitario. El 10 de enero de 1919, el gobierno, a través de la Tesorería General, con todas las formalidades, hizo entrega a la Universidad de los edificios que pasaban a formar parte de su patrimonio. El primero fue el Colegio de San Nicolás, en el mismo lugar en que estuvo desde el siglo XVI, edificio reconstruido entre 1868 y 1882. La Escuela de Medicina en el Hospital Civil, edificio inaugurado el 16 de julio de 1901, al final de la que ahora se llama Avenida Madero Poniente, edificio hoy desaparecido. La Escuela de Jurisprudencia en la esquina de la misma avenida, edificio del siglo XVIII. La Escuela Normal de Profesores, casa reconstruida a finales del siglo XIX, fue la residencia del gobernador Aristeo Mercado. La Escuela de Comercio y Administración, edificio anexo al Templo de San José, incautado en 1915. La Escuela de Agronomía y Veterinaria, edificio del ex convento de San Diego, en la actualidad está allí la Escuela de la Facultad de Derecho. La Escuela de Artes y Oficios, el hermoso edificio del ex convento de los jesuitas, hoy Palacio Clavijero. Ahí se instalaría además la Escuela de Ingeniería Civil y las de Medicina Automotriz y Mecánica Agrícola, Industrial y Eléctrica. Arquitectura, edificio que fue del Colegio de San Vicente y temporalmente seminario, ahí funciona actualmente la Escuela Popular de Bellas Artes. A estos edificios destinados a albergar planteles universitarios se agregó el Teatro Ocampo, antiguo poliseo de la época colonial reconstruido varias veces en el siglo XIX. Hasta aquí nuestra sección, los esperamos y hasta la próxima.